En este tema hablaremos de qué es un laboratorio de análisis del movimiento. Así acometeremos a explicar diferentes conceptos como el de laboratorio de biomecánica, laboratorio de análisis del movimiento de carácter clínico e instrumental, señalando cuáles son sus objetivos y si existe o no evidencia referente al empleo de estos análisis de la marcha instrumental, preguntándonos si está justificado realizarlo, en qué casos y si existen limitaciones conceptuales. Además, señalaremos que existen procesos selectivos preferentes para su empleo. Donde estudiar la clasificación de los trastornos de la marcha es el ámbito en el que cerraremos el tema. El análisis del movimiento instrumental es un procedimiento protocolizado de diagnóstico de laboratorio, presente como recurso en muchos centros clínicos, que tratan o investigan con pacientes con disfunciones de la marcha u otros desórdenes del movimiento humano. El objetivo es evaluar individuos para calificar y cuantificar sus desórdenes del movimiento, es decir, diagnosticar y medir alteraciones, para ello determinar específicamente la anatomía, la fisiología o la causa funcional de su patrón de movimiento. ¿Existe verdaderamente evidencia científica respecto a esta metodología en el análisis de la marcha? La respuesta es sí, y lo será en estos aspectos que quiero señalar. En primer lugar, en la metodología técnica que ha demostrado su validez. En segundo, porque sirve para la precisión diagnóstica. En tercer lugar, en el apoyo al razonamiento durante ese proceso de diagnóstico. En cuarto lugar, para la evaluación de la eficacia de diferentes tratamientos sobre la marcha y evaluando finalmente los resultados obtenidos, además de que es una técnica coste efectiva. Un tipo especial del análisis de la marcha instrumental será el laboratorio clínico, en el cual un procedimiento de grabación e interpretación biomecánica de las medidas del paso cíclico humano, en orden a apoyar las decisiones clínicas en caso de disfunciones, se aplicará en el medio clínico y no investigador. ¿Cuándo estará justificado su empleo? Cuando pretendamos una de las siguientes métodos. En primer lugar, diagnóstico diferencial entre diferentes entidades patológicas. Segundo, evaluar la severidad, extensión o naturaleza de la enfermedad o lesión. Tercero, monitorización de la evolución en presencia o ausencia de alguna intervención terapéutica. Cuarto lugar, predecir los resultados de cualquier intervención o de la ausencia de dicha intervención. Por parte de los críticos, se ha justificado la ausencia de la implementación de dos aspectos en cuanto a lo que hemos comentado, diciendo que el análisis de la marcha no era repetible o reproducible. Hoy se considera que estas demostraciones que hemos acreditado sí lo pueden acreditar. Y segunda crítica, es decir, que no conduce a una recomendación de tratamiento consistente para todos los profesionales, especialmente los médicos. Ante esto podemos decir que las pruebas radiológicas, con una misma interpretación, conducen a distintas medidas terapéuticas. Existen situaciones en las cuales ha acreditado su utilidad este procedimiento y son considerados al día de hoy procesos selectivos para aplicarlo, como son la parálisis cerebral, el ictus, el daño cerebral o el traumatismo creroencefálico y la amputación del mimo inferior, siendo por lo tanto en ellos gol estándar. Además, podemos emplearla como medida de investigación en cualquier trastorno del movimiento. Finalmente, quiero señalarles que si quieren ampliar información sobre la clasificación de los trastornos de la marcha, está en el capítulo 17 de nuestro libro de control y aprendizaje motor, que además contiene diferentes capítulos y contenidos referentes a la clasificación y el manejo y el estudio de la marcha y los laboratorios.